Dios les bendiga mis hermanos y amigos bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios bienvenidos al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios hermanos queremos aprovechar esta ocasión para invitarles a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho de esta manera y la mejor manera que pueden ayudar a este ministerio es suscribiéndose, dándole like a los videos, comentar, activar la campanita eso sirve para que cada vez que se sube un video a este canal su dispositivo les notifique así que hermanos suscríbanse, compartan este material con sus amigos, con sus familiares, etc. para que así podamos llegar a muchas almas a nivel mundial con la verdad presente así que hermanos, gloria a nuestro Dios porque nos permite una vez más poder presentar su palabra en esta ocasión hermanos queremos orar para que el Espíritu Santo nos guíe toda verdad y que este estudio sea de bendición por nuestras vidas así que vengamos de rodillas bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre gracias Padre Eterno porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra ayúdalo Señor a entenderla y este estudio que vamos a tener que sea para exaltar tu nombre que sea para exaltar tu palabra y que nuestros amigos y hermanos que están detrás de una pantalla ellos puedan crecer en conocimiento no solamente intelectual sino también espiritual gracias Padre Eterno porque tú nos permites poder ser portavoces de tu palabra gracias porque también oímos tu palabra y en este momento Señor rogamos a ese espíritu que inspiró al profeta nos ayude a interpretar tu palabra y entenderla quédate con nosotros Señor a través de la presencia de tu Espíritu Santo te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén ok hermanos, quiero que abran su Biblia y anoten las citas para que puedan estudiar más detenidamente este estudio y puedan corroborar las citas para ver si lo que se dice es verdad o no el objetivo de este canal es que usted amigo hermanos crezca en conocimiento que su mente, su intelecto sea desarrollado y nutrido con el estudio de la palabra de nuestro Dios por eso hermanos estamos aquí una vez más presentando la sana doctrina presentando la segura palabra profética presentando la verdad presente para esta última etapa de la historia en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de salir cuanto antes de las ciudades la salida de las ciudades es parte del mensaje para esta última etapa de la historia la salida de las ciudades tiene que ver con verdad presente y lo vamos a leer en la Biblia y el espíritu de profecía y antes de leer las citas bíblicas y del espíritu de profecía hermanos queremos enfatizar el por qué es importante que hagamos planes para salir de la ciudad por un motivo muy importante hermanos es porque vamos a ver en este estudio que muy pronto va a llover fuego y azufre en muchas ciudades del mundo entero ahora bien hermanos antes de estudiar este tema es importante enfatizar que la santificación no depende de una condición sino de una elección no importando donde estemos debemos de ser íntegros y fieles a Dios así como lo fue Daniel en Babilonia y José en Egipto o sea que mi obediencia y mi fidelidad a Dios no depende del lugar donde estoy sino depende de una elección porque no podemos justificar nuestra fidelidad a Dios por las circunstancias o por la condición en que vivimos la fidelidad y la obediencia a Dios tiene que ver con una elección vemos de que Daniel se mantuvo fiel aún viviendo en Babilonia vemos que José se mantuvo fiel aún viviendo en Egipto no hay ninguna excusa para pecar el ambiente y las condiciones en que sirve no justifica el pecado porque el pecado es una elección la fidelidad a Dios es una elección y se decide en la mente obedecer a Dios o no es importante hermanos que bajo ninguna circunstancia nosotros debemos de justificar el pecado la fidelidad hermanos es parte de la obediencia legítima que debe tener el verdadero cristiano porque yo he escuchado muchos hermanos que dicen así este fíjese hermanos aquí X hermano aquí era fiel a la palabra de Dios fue yéndose para X país fue yéndose para Estados Unidos se corrompió porque los hermanos creen que depende del lugar donde yo estoy viviendo es que eso va a influenciar en mi fidelidad a Dios eso es erróneo no importa donde estemos el cristiano que es fiel lo será en cualquier lugar y en cualquier país los hermanos que dicen eso que X hermano se corrompió en X país porque el país es corrompido o porque el lugar es corrompido simplemente son excusas para justificar el pecado tenemos aquí la evidencia de cómo era Daniel y José uno en Babilonia y el otro en Egipto basándonos en eso hermanos ahora vamos a hablar de la importancia de salir de la ciudad el tema que vamos a presentar lo vamos a hacer en base a la importancia y el por qué hay que salir de las ciudades y hacer preparativos pero dirigidos por Dios sin ser movidos por el fanatismo o el fariseísmo esto tiene que quedar claro hermanos cuando hablamos de salir de las ciudades no debemos de hacerlo como fanáticos no debemos de hacerlo a lo loco o por impulsos carnales la Biblia y el espíritu de profecía deja bien claro esto que esto tiene que ser por obediencia a la palabra de Dios tiene que ser pero con una mente fresca y fría porque para salir de las ciudades tenemos que hacer planes hay que hacer planes y preparativos y esos planes tienen que ser dirigidos por Dios sin ser movidos por el fanatismo vamos a ver que la Biblia enseña de que estamos en el tiempo ya llegamos hermanos donde debemos de ser preparativos para buscar el campo y salir de las ciudades lo más pronto posible hermanos por ejemplo noten lo que dice Mateo 24 versículo 15 al 18 dice aquí nuestro Señor Jesucristo hablando acerca de la abominación hasta la hora que parcialmente se cumplió esto con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 pero como Mateo 24 tiene doble aplicación una histórica y una profética aquí vemos la doble aplicación de Mateo 24 versículo 15 al 18 dice así por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda noten que se hace una aclaración en paréntesis el que lea entienda porque hay hermanos que leen y leen y no entienden pero Cristo dice aquí cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa esta es una profecía hermanos donde los discípulos salieron de Jerusalén cuando fue el sitio de Jerusalén en el año 66 y la destrucción fue en el año 70 Roma destruyó a Jerusalén en el año 70 pero esto se va a volver a cumplir al final de la historia hermanos la vida en la ciudad se está haciendo más difícil la crisis se está haciendo más difícil las señales se están cumpliendo el pie a la letra hermanos y lo más pronto posible debemos de hacer planes preparativos para salir inmediatamente a las ciudades hermanos y vamos a ver por qué razón noten lo que dice el espíritu profecía ahora vamos a citar el espíritu profecía donde dice la importancia de salir de la ciudad evangelismo página 61 está también en el libro eventos de los últimos días página 85 párrafo 1 dice como pueblo que guarda los mandamientos de Dios debemos de salir de la ciudad tal como lo hizo Enoch debemos de trabajar en las ciudades pero no vivir en ellas vamos a ver por qué razón la serva del señor dice esto dice debemos de trabajar en las ciudades pero no vivir en ellas noten esta otra cita hogar cristiano página 125 párrafo 4 dice así y está citado también del libro la vida en el campo de Elena de Guay dice así vez tras vez el señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo donde pueden cosechar sus propias provisiones porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender se hace un énfasis aquí en Apocalipsis 13 debemos de comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez salir de las ciudades a los distritos rurales donde las casas no están cerca una de la otra y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos esto está como dije en el libro hogar cristiano hogar adventista página 125 párrafo 4 ahora basándonos en estas citas que son muy aclaradoras porque es importante salir de las ciudades y cuáles son los beneficios de salir de las ciudades porque es tan importante que este tema está incluido en los mensajes de la verdad presente y son parte de los mensajes de los tres ángeles lo vamos a ver a continuación porque es tan importante y que nosotros como hijos de Dios salgamos de las ciudades al campo yo he hecho algunas enumeraciones aquí de los beneficios de vivir en el campo hermanos por ejemplo se respira aire puro la vida la calidad de vida es mejor en el campo hermanos hay menos probabilidad de contraer enfermedades hay mejor educación para los hijos vivir en el campo hay también mejor posibilidades de cultivar nuestra propia comida ya que la comida que se vende en los supermercados aunque sean vegetales aunque sean hortalizas y frutas están contaminados con químicos y pesticidas y también mucho fruto y mucha verdura son productos transgénicos que vienen modificados y eso a la larga puede causar terribles enfermedades en el cuerpo humano mientras que cuando vamos al campo hay mejor posibilidad de cultivar nuestra propia comida cultivar nuestros propios tomates cultivar nuestro maíz cultivar nuestras propias sandillas nuestros rábanos nuestros chiles etcétera y esto es muy importante que lo entendamos adventistas en el campo hay menos ruido imagínense que en las ciudades hermanos como se siente hermano yo cuando voy a las ciudades hermano cuando voy a hacer una diligencia en la capital yo vengo super estresado y la cara viene llena de dióxido de carbono de puro humo de fábricas y de automotores imagínense hermanos el ruido contamina el ambiente el humo aire contaminado en las ciudades por eso es que la gente que más a menudo se muere y los cementerios están llenos de gente es más gente que muere de la ciudad hay menos probabilidad que la gente del campo muera a temprana edad mientras que en las ciudades vemos gente que cada momento y cada instante la van a enterrar a los cementerios porque la gente de las ciudades se muere más deprisa que la gente del campo o sea la gente del campo por tener una mejor vida su vida es más longeva hay menos ruido el ruido que se oye no es ni ruido el ruido que se oye o el sonido que se oye en el campo es solamente el del silbido el viento y la canción de los pájaros eso es hermoso hermanos vivir en el campo vivir cerca de un arroyo vivir cerca de 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 grandes árboles eso es hermoso hermanos cuando se va al campo uno como se siente que hay gran felicidad ver los árboles con un verde intenso mientras que cuando uno va a las ciudades solamente ve concreto por todos lados concretos humo fábrica y automotores mientras que en el campo hay una gran alegría hay una gran felicidad eso sirve para que para que nosotros seamos beneficiados con el aire del campo y lo más importante hermanos que en el campo hermanos no hay dióxido de carbono eso hermanos es aire contaminado lo que hay en las fábricas y en el en el y en las ciudades hermanos noten los beneficios hermanos hay muchos beneficios yo solamente aquí he sacado algunos pero vivir en el campo hermanos eso es una gran delicia hermanos eso es una gran belleza y nadie puede discutir eso nadie puede llamarle a eso un mensaje legalista nadie puede oponerse a esto hermanos cuando es una gran verdad que aún hasta la ciencia lo ha afirmado que vivir en el campo hermanos hay más probabilidad de tener una vida más sana en todos los sentidos otra razón el por qué debemos de salir de las ciudades es la siguiente las ciudades hermanos son semilleros de corrupción y sobre ellas caerán los juicios de Dios muy pronto por esa razón y segunda razón es importante salir de la ciudad porque son semilleros de corrupción de maldad y pecado y sobre muchas ciudades va a caer fuego y azufre y vamos a ver como cayó en Sodoma y Gomorra por la maldad noten como dijo Cristo hablando de la destrucción de Jerusalén que es lo mismo que va a pasar con estas ciudades impías Mateo 24 versículo 2 dice respondiendo él y les dijo veis todo esto Cristo se refería al templo de Jerusalén de cierto es cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada noten que interesante lo que pasó con el templo de Jerusalén en el año 70 por los romanos se va a volver a cumplir al final de la historia y todas esas grandes ciudades y esos grandes edificios que son semilleros de maldad y pecado van a ser consumidos a ruinas por el poder de Dios y por los juicios de Dios noten como dice esta cita manuscritos liberados tomo 1 página 248 está también en el libro eventos de los últimos días página 97 párrafo 2 dice el fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras habrá confusión en cada ciudad todo lo que pueda ser sacudido será sacudido y no sabemos qué pasará luego los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido hermanos muy pronto va a caer fobia sufre y destrucción sobre muchas ciudades del mundo entero por mucha maldad por ese necesario que salgamos de las ciudades hermanos salgamos así como los discípulos salieron de Jerusalén antes de que viniese la destrucción por parte de las tropas romanas sobre Jerusalén noten como dice esta otra cita evangelismo página 26 está también en el libro eventos del último día página 97 párrafo 4 dice falta poco para que las grandes ciudades sean barridas noten hermanos cuando lees estas citas hermanos me da escalofrío van a ser barridas ciudades de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades terrible hermanos el espíritu de profecía menciona algunas ciudades de los Estados Unidos que sufrirán desastres y destrucciones esto es terrible hermanos alerta adventistas que están viviendo en Estados Unidos terrible hermanos ella dice Nueva York a Nueva York le van a caer muchos juicios de Dios dice ella esto está en el libro eventos de los últimos días en Nueva York menciona ella también Chicago y Los Ángeles también menciona a San Francisco y a Oakland son ciudades que van a ser destruidas por el poder de Dios cuando los juicios de Dios caigan sobre esta tierra esto lo corrobora eventos de los últimos días página 100 párrafo 2 dice se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de tragresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos incendios e inundaciones entonces hermanos todo lo que está pasando en el mundo es porque el mundo entero está llamando a los juicios de Dios por tanta maldad que hay en las ciudades hermanos incendios por un lado terremotos por otro lado tsunamis por otro lado porque la gente se está rebelando contra la ley de Dios y los juicios de Dios están siendo derramados el espíritu de profecía dice que ya se están viendo gotas de la ira de Dios que están cayendo en muchas partes del mundo porque hay una terrible maldad terrible hermanos ahora es interesante que este mensaje hermanos de salir de las ciudades es bíblico que historia podemos tomar para presentar este mensaje y hacer la aplicación humilética vamos a usar hermanos el ejemplo de las ciudades de Sodom y Gomorra y las demás ciudades que estaban alrededor de ellos Sodom y Gomorra presenta como las ciudades impías del mundo entero van a ser reducidas a ruina y ceniza por tanta maldad que hay en ellas tanta picaminosidad van a ser reducidas a ceniza así como fue Sodoma y Gomorra por tanta maldad y tragresión de la ley que había veamos un poco de como fue la destrucción de Sodom y Gomorra para conectar con el tiempo del fin porque la historia que encontramos en Génesis es una historia sí pero es una historia con una dimensión profética y apocalíptica y lo vamos a demostrar Cristo lo corroboró y lo dijo en Lucas 17 versículo 28 al 30 noten como dice esta cita y vamos a ver de que Cristo aquí está usando la historia en un sentido profético dice así así mismo como sucedió en los días de Loc está hablando de Sodoma y Gomorra porque Loc vivía en Sodoma y Gomorra comían bebían compraban vendían plantaban edificaban mas el día en que Loc salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así ahí está la dimensión profética así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste o sea que antes de que Jesús venga por segunda vez van a ser derramados los juicios de Dios sobre esta tierra así como fue sobre Sodoma y Gomorra los mismos pecados que caracterizaron a Sodoma y Gomorra son los que caracterizarán al mundo impío antes de la venida de Cristo Jesús a esta tierra lo mismo y por eso es importante hermanos usar esta historia como un tipo de la destrucción de las ciudades impías y porque es importante que salgamos de las ciudades así como Dios a través de los ángeles que visitaron a Loc y a Abraham le dijo a Loc los ángeles salgan de Sodoma porque esta ciudad va a ser destruida ustedes pueden verlo eso en Génesis capítulo 19 y vamos a ver algo interesante que la Biblia enseña de como la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida por tanta maldad que había en ella noten que interesante lo que dijimos al principio que la santificación tiene que ver con una elección no con una condición yo decido pecar y yo decido no pecar Daniel y José no fueron a Babilonia porque ellos querían ir allí a buscar la tentación sino que fueron llevados por la fuerza noten como dice Génesis 13 versículo 10 al 11 dice así y alzó Loc sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra noten que Loc se dejó guiar por lo que veía porque la ciudad de Sodoma y Gomorra era como el huerto de Jehová era hermosa y Loc se dejó guiar por lo que veía hay que tener cuidado hermanos con lo que vemos no siempre lo que vemos es lo correcto muchas veces los ojos pueden traicionarlos y aquí dice que esto pasó con Loc dice que vio el Sodoma y Gomorra que era hermosa y dice entonces Loc escogió noten que la santificación tiene que ver con elección Daniel y José no eligieron ir a Babilonia y a Egipto a ellos lo llevaron allí fueron fieles otra cosa es buscar el pecado y otra cosa es buscar la tentación Loc dice escogió para sí toda la llanura del Jordán y fue Loc hacia el oriente y se apartaron el uno del otro interesante Loc dijo yo voy a ir acá aquí este lugar donde está Sodoma y Gomorra es muy hermoso y Abraham salió para otro lugar dice la Biblia que Lot habitó en Sodoma y Gomorra para vivir allí noten que Loc buscó ir a vivir allí Génesis 13 versículo 12 Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Loc habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma noten que no le bastó estar cerca sino que quería ir a vivir allá en medio de Sodoma porque el pecado es una elección desobedecer a Dios es una elección no una condición siempre que nosotros vamos a desobedecer a Dios tenemos que elegir y esa decisión se decide en la mente Loc decidió ir acercándose más y más hasta llegar a Sodoma según la Biblia como era la gente de Sodoma la isla dice que era gente impía pecadora en gran manera eso lo dice Génesis 13 13 dice malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores esta palabra pecadores es como decir tragresores de la ley eran pecadores contra Jehová en gran manera noten que lo que prefirió Loc ir a buscar la gente pecadora impía en gran manera gente que despreciaba la ley de Dios gente que se burlaba de la ley de Dios gente que se deleitaba en quebrantar la ley de Dios y Loc buscó ir a vivir allí en lugar de buscar como habrán lugares desolados apartados de la corrupción y de la maldad Loc mejor decidió ir acercándose y acercándose hasta un punto que llegó a habitar en Sodoma y Gomorra especialmente en Sodoma la Biblia dice que la gente era impía era gente mala era gente que practicaba pecados grotescos el profeta Ezequiel describe la condición de estas ciudades de Sodoma y Gomorra donde Loc prefirió ir a vivir allí noten como dice Ezequiel 16 versículo 49 al 50 Ezequiel 16 versículo 49 al 50 dice el profeta Ezequiel describiendo como era la condición de esa gente que vivía en Sodoma y Gomorra y por qué esta gente llegó a esa condición había algo que los caracterizaba a esta gente impía dice el profeta aquí en Ezequiel 16 versículo 49 al 50 es aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia noten los pecados que caracterizaban esta ciudad soberbia saciada de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella lo mismo que sucede hoy en día la maldad es producto de la ociosidad como dice un dicho que una mente desocupada es guarida de Satanás es cierto hermano una mente que está desocupada piensa cualquier suciedad cualquier cosa y esto es lo que pasó con esta ciudad de Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas como el huerto del Edén y ciudades fructíferas donde había comida prosperidad y la gente se volvió ociosa esto lo llevó a practicar pecados grotescos y dice y sus hijos hablando de Sodoma no fortaleció ni la mano dio al afligido ni al menesteroso y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi las quité dice Dios al profeta Ezequiel el espíritu de profecía dice como era la vida de esta gente en Sodoma y Gomorra como vivían vivían en corrupción en osociedad en pecaminosidad se deleitaban en quebrantar la ley de Dios pecaban y no se arrepentían se burlaban de Dios esto lo dice patracas y profetas página 135 párrafo 2 dice así noten la condición de esta gente como vivían dice así la cita la abundancia general dio origen al lujo y al orgullo la ociosidad y las riquezas endurecen el corazón que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el por el pesar el amor a los placeres fue fomentando por la riqueza fue fomentado por la riqueza y la ociosidad y la gente se entregó a la complacencia sensual esta fue la maldad de Sodoma dice Ezequiel tu hermana soberbia pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido ni del necesitado se llenaron de soberbia hicieron abominación delante de mí y cuando vi los quites ella cita lo mismo que dice Ezequiel 16 versículo 49 al 50 y noten esta otra cita patraca y profetas página 136 párrafo 1 dice nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad y sin embargo estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura la vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás desfiguraron la imagen de Dios y estaban más cerca de Satanás que de Dios eran ociosos eran prósperos la gente que pasa ociosa la gente que no hace nada son los mejores agentes de Satanás para cometer los grandes pecados atroces es terrible hermanos esto hermanos que la gente que pasa ociosa es su mente guarida de Satanás y esto es lo que pasó con estas ciudades de la llanura ciudades impías que fueron destruidas por el poder de Dios y saben algo interesante hermano según la Biblia dice que antes de que viniese la destrucción sobre estas ciudades Dios mandó una advertencia en boca de tres ángeles que encontramos en Génesis capítulo 18 versículos 1 y 2 y vamos a ver de que esta tipología es lo mismo que encontramos en los mensajes de los tres ángeles antes de que venga la destrucción sobre este mundo Dios manda una advertencia de juicio a esta tierra y lo hace a través de los mensajes de los tres ángeles y aquí vemos de donde proviene la tipología en Génesis 18 versículo 1 al 2 encontramos como tres ángeles llegaron a donde Abraham y después iban a llegar donde Loc y dijeron los varones a Loc tienes aquí alguno más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar noten de que donde proviene la palabra salir de la ciudad sácalos porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ella ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo Jehová había enviado a sus varones para destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra por tanta maldad que había y el mensaje era que Loc sus yernos y sus hijas salieran de Sodoma y Gomorra antes que viniese la destrucción y noten como dice Génesis 19 versículo 24 al 25 como fueron destruidas estas ciudades dice que Dios las destruyó con fuego y azufre dice entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra ¿por qué razón? porque estas ciudades habían llegado al límite al colmo de tanta maldad y pecaminosidad el apóstol el apóstol y el apóstol y el apóstol usan estas historias como un ejemplo para el tiempo del fin noten que las usan ellos como una tipología Judas dice así Judas capítulo 1 versículo 7 noten que es lo mismo la historia es una profecía así como Dios envió ángeles para advertir a Loc que saliera de las ciudades Zoma y Gomorra porque iban a ser destruidas esas ciudades así también Dios hará lo mismo antes de que Jesús venga por segunda vez antes de que venga la destrucción sobre este mundo y sobre las ciudades impías como las que mencionamos al principio Dios manda una advertencia a través de los mensajes de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis 14 y dice el apóstol Judas dice Judas 1 7 dice como Sodoma y Gomorra noten esta la comparación como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido a imponer vicios contra la naturaleza fueron puestos por ejemplo ahí está el ejemplo lo que pasó allá pasará en el tiempo del fin fueron puestas como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno y noten como dice Pedro segunda de Pedro 2 6 que significa la expresión fuego eterno no es que las ciudades están quemando en este momento porque fueron quemadas pero que significa la palabra fuego eterno vamos a ver de que Pedro nos dice que esa expresión o ese embodismo fuego eterno significa quemar algo o destruir algo o el fuego va a arder mientras aún haya algo que quemar cuando ya no haya combustible el fuego va a apagarse significa que cuando las ciudades se convirtieron en ceniza el fuego se apagó esto lo corrobora Pedro segunda de Pedro 2 6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodom y Gomorra reduciéndolas a ceniza que significa castigo de fuego eterno reducirlas a ceniza el fuego estaba encendido mientras había algo que quemar reduciéndose a las ciudades a ceniza el fuego se apagó aunque el fuego es eterno la consecuencia fue eterna pero el fuego se apagó en el sentido que la ciudad fue reducida a ceniza y Judas y Pedro lo corroboran reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo ahí está otra vez la comparación o el ejemplo de ejemplo a los que habían de vivir impiamente los que han tenido oportunidad de ir al mar muerto donde estaban las ciudades de Sodom y Gomorra van a notar hermanos que dicen que ahí está un mar muerto y es mar muerto porque no hay ninguna especie de vida la sal es tan potente que no puede preservar la vida si alguien se ahoga allí no puede hundirse porque la misma sal hace que la gente flote o sea es tan salado del mar porque ese ese mar muerto está más hondo que cualquier superficie bajo el nivel del mar o sea ese mar muerto está más hondo que cualquier superficie del globo terráqueo y se le dice mar muerto porque en realidad su nombre le precede no hay ninguna especie de vida los eruditos y los teólogos dicen que solamente se encuentra hay una especie de alga únicamente pero es tan salado que es una sal muy potente que no puede preservar la vida y según los teólogos dicen de que ese cráter que es donde se creó el mar muerto es donde estaban las ciudades de Zomigomorra o sea que el fuego fue tan potente que hizo un cráter lamió las ciudades de Zomigomorra eran ciudades impías la historia hermanos claramente se va a volver a repetir así como pasó con las ciudades de Zomigomorra va a pasar con muchas ciudades del mundo entero por tanta maldad y Dios va a mandar o manda tres mensajes de tres ángeles que encontramos en Apocalipsis 14 6 y el 12 es lo mismo por lo tanto hermanos nosotros como hijos de Dios debemos de ser preparativos para salir de las ciudades hermanos hay que salir cuanto antes hermanos porque esto se va a poner más crítico la vida en las ciudades hermanos se está poniendo más crítica hermanos la vida para vivir hermanos como cada día para los hijos de Dios se les hace más difícil vivir en las ciudades hermanos y cuando se decreta la ley dominical va a ser más peor hermanos y por eso quiero leer esta cita para terminar esta cita está en joyas de los testimonios tomo 2 página 165 a la 166 dice no está no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue una señal para que huyesen los cristianos de Judea así la toma de poder por parte de nuestra nación los Estados Unidos con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas y ahora en vez de buscar costosas moradas aquí hay hermanos que tienen grandes casas grandes mansiones y dice ella en vez de gastar nuestros recursos en grandes moradas aquí debemos de prepararnos para trasladarnos a nuestra patria mejor la celestial en vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia debemos de buscar la economía hermanos Cristo está pronto por venir y como hijos de Dios hermanos no debemos de hacer no debemos de ignorar estos mensajes salir de las ciudades claro hay que ser preparativos y hacerlo con dirigidos por el poder del Espíritu Santo pidamos sabría Dios para que Él nos dirija yo sé que es muy difícil hermanos en algunos casos porque imaginemos tenemos que comprar terrenos y muchos hermanos me dicen ¿qué pasará? ¿cómo puedo hacer para comprar un terreno si no tengo mucho dinero? Elena de Guay dice que debemos de hacer unirnos con otros hermanos dice ir a vivir al campo con otros hermanos si no tenemos la posibilidad de comprar terrenos lejos de la ciudad ella daba varias alternativas y varios consejos pero lo importante hermanos de que vayamos haciendo preparativos porque la vida en las ciudades está poniendo más crítica y se va a poner más crítica hermanos cuando se decreta la ley dominical tendremos que salir de las ciudades hermanos e ir al campo y del campo venir a predicar a las ciudades yo sé hermanos que es una decisión difícil es más para los hermanos que están acomodados en las ciudades más para los hermanos que tienen grandes mansiones y grandes propiedades viven una vida de lujo es muy difícil desprenderse de eso pero es para nuestro propio bienestar hermanos Cristo viene pronto hermanos y debemos de prepararnos muy pronto estaremos con nuestro Señor en la plata celestial y todo esto que tenemos aquí en esta tierra hermanos es vanidad de vanidades hermanos Cristo viene con poder y gloria y es importante hermanos que debemos de predicar este mensaje es un mensaje de esperanza que nos vayamos a las ciudades saben hermanos que haciendo un estudio que la mayoría de hijos de Dios en la historia vivieron fuera de las ciudades porque sabían de que las ciudades hermanos es un semillero de corrupción así que hermanos espero que esta información les haya servido y podamos hacer caso a la voz profética de la importancia de este tema que también tiene que ver con verdad presente Dios les bendiga hermanos y que la honra y la gloria haya sido por nuestro Dios vamos a subir de rodillas para orar gracias Padre Eterno por tu palabra gracias por que estuviste con nosotros en este estudio bendícelos Señor estas decisiones algunas veces son bien difíciles de tomar pero reconocemos Señor de que si somos guiados por tu Espíritu Santo vamos a hacer sabias decisiones dirígenos Señor ya que este tema es de vital importancia salir de las ciudades antes de que sea demasiado tarde gracias Padre porque tu eres nuestro Dios y tu palabra es la segura palabra profética bendice a tus hijos Señor te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén ok mis amigos hermanos Dios me lo bendiga